Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo, ya estoy preocupado Ay abogado quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor Quiero que entienda de una vez, comprenda, decida la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y para ti, Rosita Linda Ay cariño como yo sufro cuando no estás cerca de mí Ya no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama A esa rama no volverá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Baila mi cumbia Con sabor Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Dame tu cariño Dame tu amor Dame tu cariño, dame tu amor Esos tus ojitos achinaditos Le dan ternura a mi corazón Como quisiera saber Si tu corazón Me pudiera amar Ay que felicidad Pedacito, pedacito, pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Si algún día de mi cumbia Si algún día de mí te alejaras No sé que sería de mi amor Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas Solito quedará mi corazón Solito quedará mi corazón Cada día Cada día te quiero, cada día Cada día te quiero más Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé Qué será De mi vida Siente que será Yo no sé Qué será De mi vida Siente que será Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo que de mí te fuiste con él Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo que de mí te fuiste con él ¡Ay, ay, ay! Amorcito, yo te quiero Solamente a ti Sin embargo, tú te marchas Y me haces llorar Amorcito, yo te quiero Solamente a ti Sin embargo, tú te marchas Y me haces sufrir Sé que te olvidaré Porque tu amor te ingrato Pero tú jamás Vivirás feliz A su lado Sé que te olvidaré Porque tu amor te ingrato Pero tú jamás Vivirás feliz A su lado ¡A gozar, a gozar, mi negrita! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡A gozar! Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrado nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Y con mucho cariño recordando a los queridos compadres Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco ya me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vuelve vida mía Vida mía Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía Gracias por ver el video